Hoy recuerdo a mi mamita, a mi mamacita en su rancho, hacia lequechanguitas preparativos del cielo, porque aunque no hubiera panes en los platicos de barro, ella de la nada sacaba mil y veinticorlaros. Ya estaba gorditica, gorditica, tenía sus ocho meses, ya éramos cinco retoños, malos que estaba esperando. Y ella, en medio de la miseria, sonreía sin descanso. Y allá en el campo, tuinticos hacíamos algo, que de yerbar las entradas, que recoger la cosecha, que ordenar la vaquita y darle a comer las gallinas, que el siembrito de la huerta, pues, para tener algún sustento. Pero, éramos probes, y mucho, pero vivíamos contentos. Lo único malo de la vida allá en el campo, era el que por padre tuvimos que aguantarnos. Era un sucio y altanero que le pegaba a mi madre, borracho como ninguno, era un hombre despreciable. Y mi mamá, mi mamá lo amaba. Mi mamá lo amaba como tuitas esas que se pasan por la vida, esperando a que sus hombres las quieran y las respeten. Primero se cae el cielo para juntarse en los ingiernos, antes que sus malnacidos valoren a sus mujeres. Llegaba todos los días, bien borracho y bien mugriento, exigiendo la comida sin dar peso para el sustento, mientras mi mamita regoloteaba en la cocina, haciendo diez mil mergurjes para llevarle el pavimento. Se desesperaba el viejo levantándose intranquilo, abrazando con sus brazos lo poquito que teníamos. Nos cogía con el lazo de enlazar allá el ganado, y antoñiticos corríamos a escondenos en el zarzo. Y un día, y un día que vino más enrabiado, cogió a mi mamita con el palo de los perros, le pegó en la pierna, le fracturó el brazo, y como si fuera poco le pegó el puño en la cara. Y fue entonces cuando entramos, cuando doy ticos los hijos, lo agarramos con de afuera para que no siguiera el maltrato. Pero si éramos muy niños, el mayor tenía sus nueve años, y mi papá era grandotote, ya todo supo tumbarnos. La cogió entonces con más rabia, y la arrastró por el piso en tierra del rancho, mientras todos le gritábamos que no le siguiera pegando. Y entre más no se escuchaba, más le seguía dando. Yo le pedí a Diosito que incluyera en sus milagros, que por lo que él fuera, mi mamá no sufriera tanto. Ahí estaba, ahí estaba, botajita en la mitad del rancho, doy tica llena sangre, y llorando, y llorando. Y el Santiago con esa rabia le quitó el palo a los perros, y mientras le pegaba a mi papá, le decía, ¿te crees muy hombre, papá? Sí, ¿te crees muy hombre? Pues pégale a este tu hijo, a la sangre de tu sangre, porque si pegándome a mí, dejas de pegarle a mi madre, tal vez esas criaturitas que tan punto a llegarle, tengan la suerte de nacerle vivas, y crecer con esa madre. Miró mi padre a mi hermano, con la rabia del cobarde, del que pega y no responde, del que se cree muy hombre, le quitó el palo a los perros, y como si no tuviera alma, le dio dos palazos al vientre. Desangraba mi mamita, desangraba mi mamita en la mitad del rancho. Y entonces yo salí corriendo, ¿a dónde don Alberto? El que recoge guajadas y vive al pie de ese cerro, y corrí, y corrí, y corrí, hasta que me dio este cuerpo. Disculpe, señor Alberto, por despertarlo hasta ahora. Sepa que a mi mamacita, mi papá casi la mata, y nosotros somos muy niños, y no podemos cargarla. Ayúdela, ayúdela por lo que más quiera, yo sé que usted no me la desampara. Cogió ese carro enseguida, y volando entre las charcas, llegamos en medio de nada, a la finquita de mi casa. Entró un Alberto ahí mismo, y dijo sorprendido a la alzandra, que agradezcas a tu papá, que no se topa en la casa, porque primero lo mato, lo juro, antes que llévame a tu mamá. Nos fuimos todos pa'l pueblo, y mi mamá respiraba, y yo le pedí a Diosito, que no se la llevara. La vio el médico enseguida, y le practicó una cesárea. Nacieron dos criaturitas, ni que igualitas a mi mamá. Si estaban re que bonitos, y los metieron en máquinas, que pa' que crecieran otro poco, y a llevarlos pa' la casa. Entonces nos devolvimos, pa' donde estaban los médicos. Disculpe, señor médico, yo soy Juana, soy la hija de María, estos son mis hermanitos, podemos ver a mi mamá. Nos agarró don Alberto, y nos abrazó con gana, nos dijo, ustedes son muy pequeños, para entender lo que pasa. Cuando los niños iban naciendo, su mamá se desangraba, pues cuando las criaturitas lloraban, Doña María ya no estaba. Entró mi papá al momento, y lo maldije con rabia. Le dije al médico que era ese, el señor que nos pegaba, que se los llevara lejos, que de él no queríamos nada. Y si mi mamita viviera, y si mi mamá respirara, yo le diría ahí mismito que ese señor denunciara, ese que tanto daño le hacía, el que tanto la maltrataba. Se la llevó mi Diosito, y nos quedamos sin alma. Y ahora que nos mandaron, pa' donde Dios, regados en cada casa. Pero cuando yo sea grande, pero cuando yo sea grande, reclamo cada chinito, y me los llevo pa'l rancho, a criarlos con el amor, de mi madrecita, de mi mamacita santa. Virgencita de los cielos, ¿por qué nos dejaste solos? ¿Por qué llevaste a mi mamá? ¿Por qué siendo tan solo niños, debemos pasar la miseria humana? Gracias. 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 Gracias.